¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza con la letrecita Empieza con la letrecita Grr Grr Es G-R Empieza con la letrecita Grr 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 ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza con la letrecita Grr 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 Toñita Hola Toño Toño Alaya Toñita Alaya Alaya Toñita Alaya La generación de ahora Solo reconoce reggaetón Ok Recuerda Recuerda que somos un canal orientado a seguir las noticias positivas e inspiradoras de nuestros artistas favoritos Los cuales nos motivan cada día a seguir nuestros sueños y a luchar por nuestros objetivos No somos el canal oficial de ningún artista, somos fans El canal Es decir No 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 No